Bienvenidos y gracias por estar aquí en la iglesia esta mañana. Si hoy es su primera vez en persona o en línea, muchas gracias por acompañarnos. Queremos darle un regalo. Si está presente en el auditorio, vaya a la mesa de bienvenida después del servicio y recibirá allí su regalo. Si está viendo en línea, vaya a ivedelancaster.org diagonal conexión para recibir su regalo. A continuación tenemos algunas oportunidades para crecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La iglesia bautista de Lancaster estará ofreciendo dos campamentos este verano. Dos semanas transformadoras y divertidas en el campamento de jóvenes y el campamento de niños. El campamento de niños será del 12 al 16 de junio. Padres, habrá una junta muy importante hoy después del servicio vespertino en el edificio de Kid City. Allí recibirá información necesaria para el campamento y detalles específicos para usted. El campamento de jóvenes será del 19 al 23 de junio. El cupo es limitado, pero si todavía está interesado en participar, puede inscribirse para entrar en la lista de espera. Para más información, pase por el centro de información o visite ivedelancaster.org diagonal campamentos. Felicidades a todos los niños y jóvenes por sobrevivir otro año escolar. Todos los niños y jóvenes entrarán a su nueva clase de grupo de crecimiento hoy después del servicio matutino. Sus hijos recibieron información la semana pasada en su clase acerca de su nuevo salón. Si tiene preguntas, pase por el centro de información. Para celebrar su promoción, los jóvenes del sexto al 12 grado están invitados a la casa del Pastor Collins hoy después del servicio vespertino. Un autobús estará listo para llevar y traer a todos los jóvenes afuera del lobby del Walter Center. Este autobús saldrá en propiedad minuto después del servicio vespertino y regresará a las 9 p.m. Padres, por favor de estar atentos de este horario. La iglesia está aquí para servirle. Por favor, vaya a ivedelancaster.org diagonal conexión para recibir su regalo. Puede dar sus diezmos y ofrendas a través de la página dando.ivedelancaster.org. Sigue las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para seguir actualizados con nuestros eventos y servicios. Ahí encontrará contenido para animarle, información sobre la iglesia y más. Claro, la página de web ivedelancaster.org siempre está disponible. Gracias por estar con nosotros. Que disfrute el servicio. Gracias por ver el video.